Hola Dermalovers, hoy te voy a presentar en exclusiva todos los secretos y super dermatitis de Bavé Stop AKN Limpiador Purificante, un producto 100% de origen español, así que empecemos. Número 1, este producto es un limpiador facial purificante con acción queratolítica. Número 2, este producto posee Citoviol Iris al 2%, el cual es el conjunto de 3 principios activos, el extracto de iris, el sulfato de zinc y la vitamina A, las cuales van a cumplir juntas una acción cebo-reguladora que te ayudará a controlar la aparición del acné. Número 3, este producto también posee ácido salicílico al 0.2%, que como recordarás es un beta-hidroxiácido y posee una acción renovadora de la piel gracias a su efecto queratolítico, el cual te ayudará también a eliminar las capas superficiales de la piel, evitando de esta forma la obstrucción de poros y la formación de nuevas espinillas y comedones. Número 4, este producto también posee zinc PCA al 0.02%, el cual te brinda una acción cebo-reguladora que te ayuda a controlar la formación de nuevas lesiones de acné. Número 5, este producto según la indicación de tu médico dermatólogo es apto para pieles mixtas, grasas y con tendencia al acné. Número 6, este producto posee un pH de 5. Número 7, este producto es considerado no comedogénico. Número 8, este producto también posee una fórmula SINDEX. Número 9, este producto también posee una alta tolerancia cutánea. Número 10, este producto también ha sido testado dermatológica y oftalmológicamente. Así que cuéntame aquí abajo si ya conocías este producto del laboratorio BAD y suscríbete para que no te pierdas miles de reviews dermatológicos más. Hasta la próxima.